¿Qué es la teología argentina del pueblo? Referencias también al Papa Francisco. En el gran marco de la teología latinoamericana, en especial de la liberación, la teología argentina del pueblo tiene una especificidad que la singulariza. En el momento actual, su estudio interesa especialmente por su influjo, tanto en el enfoque teológico-pastoral del Papa Francisco, como en su guía de ruta, a saber, la exotación apostólica Evangelii Gaudium. Acaba de salir a la Chiviltad Católica un artículo mío, que ya no habla solo de la teología argentina, sino sobre todo del influjo en la pastoral del Papa Francisco. Pero como su Evangelii Gaudium va a hablar el Padre Yáñez, eso yo no lo trato. A lo más diré alguna cosa de paso. En esta exposición aludiré primeramente a los orígenes históricos de esa teología del pueblo en su propio contexto. Luego, trataré de su comprensión de la relación entre el pueblo y los pobres, porque considero que allí radica uno de sus núcleos de interpretación, tanto de la palabra de Dios como de la realidad histórica latinoamericana y argentina. En un tercer paso, trataré de las convergencias y divergencias con otras corrientes de la teología latinoamericana de la liberación, que dieron base a saludables críticas y enriquecimientos recíprocos. En tercer lugar, diré una palabra sobre las distintas generaciones de dicha teología argentina y su momento actual. Y en fin, como conclusión, diría alguna palabra aludiendo al Papa Francisco, pero digo, esto lo desarrollo en el artículo de la civilidad, pero aquí no me toca hablar de eso. Primero, surgimiento y contexto. Aunque se pueda hablar de una teología argentina antes del concilio Vaticano II, no fijaré mi atención en ella, sino en la post-conciliar. Sin embargo, durante el concilio sucedieron dos hechos relevantes. Primero, el encuentro en Roma, durante y con ocasión del mismo, de expertos conciliares provenientes de distintos países latinoamericanos y su conocimiento mutuo. Entre ellos se encontraba Lucio Gera. Lucio Gera. Nosotros a la española decimos Gera, pero él era nacido en Italia y de chico fue a la Argentina con su familia y siempre el mismo se llamó Lucio Gera, pero es Gera. De Argentina. Segundo, el encuentro de teólogos, no en último lugar de dichos peritos, en la Facultad Franciscana de Petrópolis, en el Brasil, en 1964, uno de cuyos objetivos fue investigar teológicamente la problemática de la iglesia latinoamericana. Entre los pioneros que participaron se encontraban el peruano Gustavo Gutiérrez, el uruguayo Juan Luis II y el mencionado Gera. Pues bien, ya en 1968, antes de Medellín, Gutiérrez había ofrecido una conferencia con el título Hacia una teología de la liberación, dando así nombre a la reflexión teológica entonces naciente en el clima del concilio aplicado a nuestra América. Dichos lenguajes y enfoques fueron asumidos tanto en la conferencia de Medellín, 1968, como en el post-Medellín, también en la Argentina, sobre todo por el mismo Gera, perito en dicha conferencia y por los teólogos de la COEPAL, Comisión Episcopal de Pastoral, COEPAL, así como por el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, surgido como respuesta al manifiesto de obispo del Tercer Mundo del 15 de agosto de 1967. La COEPAL había sido designada en el post-concilio en 1966 por la Conferencia Episcopal Argentina en orden a plantear un plan nacional de pastoral según el espíritu del concilio. La formaban tres obispos, teólogos, pastoralistas, religiosos y religiosas, entre los que se contaban, además de Gera, Rafael Tello, ambos profesores de la Facultad de Teología de Buenos Aires, los sacerdotes diocesanos Justino O. Farrell, que antes había sido orionita, Gerardo Farrell, especialista en doctrina social de la Iglesia, y otros. Precisamente esa comisión fue el ámbito donde nació la teología argentina del pueblo, cuya impronta ya se notó en la declaración del Episcopado Argentino en San Miguel, 1969, especialmente en el documento sexto sobre pastoral popular. la Conferencia de San Miguel aplicaba Medellín a Argentina. Además de la Cuepal, perdón, aunque la Cuepal dejó de existir como tal a principios de 1973, con todo, varios de sus integrantes siguieron reuniéndose y renovándose como grupo de reflexión teológica bajo el liderazgo intelectual de Gera. Este se desempeñó como experto también en Puebla. Fue miembro del equipo teológico pastoral del CELAM. Tuvo una fuerte influencia teológica y pastoral dentro del arriba citado Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y más tarde formó parte de la Comisión Teológica Internacional. Su teología es más oral que escrita, aunque también tiene importantes escritos y muchas de sus intervenciones orales fueron oportunamente grabadas y luego transcritas. Hay dos tomos de obras selectas, uno de los editores es el Padre Galli y además tengo entendido que lo están por traducir al italiano. El contexto político argentino de ese tiempo incluía el gobierno militar de Honganía, dictadura pero no tan cruel como la posterior de Videla, la proscripción del peronismo desde su caída en 1955, la represión del movimiento obrero peronista, el surgimiento de la futura guerrilla y un fenómeno nuevo, probablemente debido a las citadas circunstancias, a saber que no pocos intelectuales, docentes y estudiantes universitarios progresistas apoyaban entonces al peronismo como resistencia popular ante los militares y movimiento de protesta social, hecho que no había acaecido, es decir, que los universitarios no había acaecido durante las presidencias de Perón. Entonces nacieron en la Universidad de Buenos Aires las así llamadas cátedras nacionales de sociología con figuras como el ya mencionado Justino o Farrell. Este fue de hecho el nexo entre las cátedras nacionales y la COEPAL, pues formaba parte de ambas, teniendo en las dos un papel relevante. Así es como distanciándose tanto del liberalismo como del marxismo, uno y otro, es decir, las cátedras nacionales y la COEPAL, encontraron su conceptualización en la historia latinoamericana y argentina, real y escrita, con categorías como pueblo y antipueblo, pueblos e imperios, cultura popular, religiosidad popular, etc. Ni liberales ni marxistas. En el caso de Gera y la COEPAL, se trató ante todo del pueblo de Dios, categoría bíblica privilegiada por el concilio para designar a la Iglesia. El pueblo de Dios y los pueblos, en especial el argentino, pues para ellos no estaba en juego solo la emergencia del laicado dentro de la Iglesia, sino también la inserción de la Iglesia en el transcurso histórico de los pueblos. En cuanto a sujetos de historia y de cultura, receptores de la evangelización, y si ya están evangelizados, también como evangelizadores. Todo esto resuena al que lee Evangelii Gaudium. Estimo que no dejó de influir a la COEPAL, como al resto de la teología latinoamericana de aquel tiempo, la teoría de la dependencia, pero se la entendió no tanto a partir de lo económico, sino prevalentemente desde lo político, la dominación imperial, que incluye también la económica, encuadrándolas a ambas en la línea evangélica de la liberación integral del pecado, aún de sus consecuencias sociales y estructurales. El pueblo y la opción por los pobres. El pueblo de la nación y el lugar del pobre. La categoría pueblo es ambigua, no por pobreza, sino por riqueza, pues por un lado puede designar el pueblo nación y por otro lado las clases populares, cuando se dice el pueblo japonés o el pueblo croata o el pueblo argentino. Según la reflexión COEPALiana, se lo entiende ante todo como pueblo nación, comprendiendo a la nación desde la unidad plural de una cultura común enrausada en una historia común y proyectada hacia un bien común compartido. Pero son los pobres quienes, al menos de hecho en América Latina, conserva como estructurante de su vida y convivencia la cultura propia de su pueblo. Eso lo dice el documento de Puebla 414. Y cuyos intereses de los pobres coinciden con un proyecto histórico de justicia y de paz. Pues en nuestra América viven oprimidos por una situación de injusticia estructural y de violencia institucionalizada. Ustedes notan, en Evangelii Gabriel muchas veces aparece el pueblo nación y luego, sin embargo, inmediatamente conectado con el lugar preferencial que tienen en él los pobres. De ese modo, la opción preferencial por los pobres, realizada en Medellín y explicitada formalmente en Puebla, en 1979, no se opone a la opción de Puebla por la evangelización de la cultura y las culturas de los pueblos, sino que, de hecho, coinciden ambas. Y probablemente también de Iure, porque son los pobres que solo son, como decimos en español, Juan Pueblo. Los alemanes dicen Herr Jedermann, no sé cómo decirlo en italiano. Sin los privilegios del poder, del tener o del saber, los que transparentan mejor y más auténticamente lo común de todo el pueblo. Entonces, para la escuela argentina, este se comprende sobre todo desde la cultura como estilo de vida común de un pueblo y no tanto desde el territorio o desde la clase social. Recuerdo que una vez le pregunté a Boazzo por qué la Cuepal le había dado tanto relevancia al tema de la cultura y me contestó y me contestó que lo habían tomado del párrafo 53 de la Constitución Pastoral Gaudium Spes. Con todo, la redacción del número 386 del documento de Puebla, cuyo responsable principal fue Lucio Gera, muestra cómo Gaudium Spes fue leído en perspectiva latinoamericana y Argentina, ya que insertan tres palabritas que cambian la óptica de lectura del documento. Si ustedes comparan Gaudium Spes 53 y ese número 386 de Puebla, van a ver que casi se cita textual el párrafo A y el párrafo B, son los dos primeros párrafos de la Constitución, pero se le agregan tres palabritas, en un pueblo. Es decir, que se lee, se relee el concepto humanista de pueblo que aparece en los dos primeros párrafos desde la óptica de lo que en el concilio aparece recién en el tercer párrafo, cuando dicen un concepto etnológico y social de pueblo. Porque se lo hace desde una perspectiva latinoamericana. Después de la conferencia de Puebla, tuvimos una reunión conjunta, los profesores de la Facultad de Teología de la Universidad Católica y los profesores de las facultades de la Facultad de Filosofía y Teología de los Jesuitas en San Miguel. Y yo le pregunté a Gera, porque él había sido el principal redactor, se dieron cuenta que con eso le cambiaban, no el sentido principal, pero sí la óptica, óptica, el ángulo de visión y dijo no, él mismo que había sido redactor no se dio cuenta y los obispos tampoco porque todos votaron sin hacer ninguna objeción, es decir que ya lo estaban leyendo en perspectiva latinoamericana y entonces el concepto humanista de pueblo, el de Goethe, etcétera, que aparece en los dos primeros párrafos, es releído desde los pueblos, es decir, desde las culturas múltiples y en ese mismo sentido lo toma el Papa en Evangelii Gaudium. La teología argentina del pueblo no pasa por alto, a ver, los acuciantes conflictos sociales que vive América Latina, aunque su comprensión de pueblo privilegie la unidad, la unidad sobre el conflicto, va a decir el Papa. Por el contrario, aunque no piense como primaria a la lucha de clases, ni a la unidad sólo como su resolución futura o escatológica en una sociedad sin clases, sin embargo, da lugar histórico al conflicto, aún de clase, concibiéndolo a partir de la unidad previa del pueblo. De ese modo, la injusticia institucional y estructural es comprendida como traición a su propio pueblo por el antipueblo, pero el antipueblo supone que es pueblo y lo traiciona. La partícula anti presupone la pertenencia de éste al pueblo al que oprime personal o estructuralmente. 2.2. La religión del pueblo. Lo dicho hasta acá coincide en la consideración de la religiosidad popular, que no había sido tratada por el Concilio Vaticano II. Pues, por un lado, se considera la religión, o respectivamente la actitud negativa ante lo religioso, siguiendo en eso a Paul Tillich, como el núcleo de la cultura de un pueblo. Y por otro, se hace referencia con Pablo VI a la piedad de los pobres y sencillos, en Evangelii Nunciandi 48. Pero aquí también la contraposición es sólo aparente, pueblo, nación, pueblo, clase. Si estimamos que al menos de hecho, en nuestra América, y probablemente también de derecho, son estos últimos, los pobres, quienes preservan mejor la cultura común y sus valores y símbolos religiosos, que de suyo tienden a ser compartidos por todos, pudiendo ser en nuestros países el germen, aún en los no pobres, de una conversión al pobre para lograr su liberación, y así la de todos. Por ello, la religión del pueblo, si está auténticamente evangelizada, lejos de ser considerada opio, no sólo tiene un potencial evangelizador, sino también de liberación humana, como de hecho lo ha mostrado y lo sigue mostrando la lectura popular de la Biblia. Y de hecho el Papa también va a reconocer que cuando en una religiosidad, o en una piedad popular que ha sido evangelizada, el pueblo se auto-evangeliza a sí mismo y es sujeto a gente de evangelización. De ahí que Puebla sea considerada, la Conferencia de Puebla, como auténtica continuación de Medellín, aunque haya enriquecido su opción preferencial por los pobres, aún entendida estructuralmente, con su recurso a la historia, su planteo de la evangelización de la cultura y su valorización teológica y pastoral de la piedad popular, tomando los dos últimos temas de la exhortación Evageli Nunciandi, 1975. Según parece, se puede probar que a su vez el sínodo de 1974 había abordado estos dos últimos temas bajo el infujo de la teología argentina del pueblo. Eso lo afirmaba Metol Ferré, el teólogo laico uruguayo y también el padre Gali acá presente. Es decir, que desde la Argentina llega a través del sínodo a Roma la revalorización de la piedad popular que no había sido citada en el concilio. Y probablemente, eso es una tesis del padre Gali, que a través del cardenal Pironio, es decir, de Eduardo Pironio, creo que fue cardenal después, entra en la redacción de Evangeli Nunciandi. Por otro lado, Evangeli Nunciandi es releída desde América Latina, aplicada a América Latina en Puebla. Y son los dos documentos Evangeli Nunciandi de la Cultura y Religiosidad Popular. Uno, el principal redactor es Lucio Ojera y en Religiosidad Popular el pastoralista chileno, padre de Schoenstatt, Joaquín Allende, que ahora es presidente allí en Ayuda a la Iglesia Necesitada. Que él mismo seguía, y lo dice, la escuela argentina, él llamaba a la escuela argentina de pastoral popular. Es decir, que parte de América Latina viene a Roma, vuelve a América Latina, culmina en Aparecida, donde la piedad popular ya se reconoce también que puede llegar a ser espiritualidad y mística popular. Yo creía que ahí ya había acabado el ciclo, pero ahora con un papá latinoamericano y argentino en Evangelii Gaudium vuelve y por dos veces la cita de la mística popular. La espiritualidad popular y la mística popular. Ahí es también un padre jesuita argentino, el padre Seibold, el que plasmó esa expresión que fue llegada por el obispo de San Miguel a Aparecida y luego fue recogida en el documento final. Una de las más importantes novedades en Puebla está en la relevancia que se da, como lo hace la teología argentina, no solamente a la piedad, espiritualidad y mística popular, que bueno, eso va a ser aparecida, sino a la sabiduría popular. En tanto, en el texto sobre evasión de la cultura como en el texto sobre religiosidad popular. En ambos casos relacionándola con la religión del pueblo y con el conocimiento sapiencial de por con naturalidad, Santo Tomás, que no reemplaza al científico, pero sí lo sitúa existencialmente, lo complementa y lo confirma. Más adelante, en la línea teológica argentina, la va a considerar clave a la sabiduría popular como mediación entre la piedad popular y una teología inculturada en América Latina. Si ustedes luego van a ver que el conocimiento por con naturalidad, el tema de la sabiduría popular, etc., reaparecen en Evangelii Gaudium. Tercero, una corriente dentro de la teología de la liberación, en este apartado adoptaré un estilo más testimonial porque se tratará de relatar experiencias personales y eclesiales que forman parte, según creo, de la historia de la teología en nuestro continente. En 1982, un padre de la gregoriana, creo que el padre Neufeld, me pide que escriba un artículo para Problemi e Prospective di Teologia Dogmática, que salió primero en italiano. Y yo escriba sobre teología de la liberación. Y yo escribo ese artículo y ahí distingo cuatro corrientes en la teología de la liberación. Y entre ellas cité a la que luego Juan Luis II, el teólogo uruguayo, va a llamar, y ahora estoy llamando yo, Teología Argentina del Pueblo, aunque era crítico de ella, pero también otros favorables como Politi, que escribe sobre su historia, rescata esa expresión. El mismo Gustavo Gutiérrez dice, es una corriente con rasgos propios dentro de la teología de la liberación. Luego, cuando sale la primera instrucción de la Congregación para la Trinidad de la Fe, 1984, el que luego fue cardenal Coarrachino, arzobispo de Buenos Aires, pero en ese momento era el secretario del CELAN, presenta esos cuatro corrientes y las toma de lo que yo había dicho, presenta las cuatro corrientes, porque dice, porque se habla de teologías de la liberación en plural y presenta el mismo cardenal, el que fue del nuevo cardenal Coarrachino, esas cuatro corrientes. Y después yo he visto que teólogos de la liberación como Joao Batista Libanio, que acaba de fallecer, brasileño, como algunos críticos de la teología de la liberación, me acuerdo del cardenal Moreira Neves, también brasileño, bueno, y tomaban esas cuatro líneas. Quiere decir que cierta objetividad tenían porque tanto favorables como contrarios les parecía que era no la única clasificación posible, pero una clasificación aceptable. Bueno, entre los rasgos propios mencionados por Gutiérrez, además de los de carácter temático, de lo cual hablé antes, por ejemplo, la importancia dada a la cultura y a la religión populares, se dan otros del índole metodológica relacionados con los temáticos, a saber, el uso del análisis histórico-cultural privilegiándolo al socio-estructural sin desecharlo a éste, su empleo como mediación para conocer la realidad y para transformarla de ciencias más sintéticas y hermenéuticas, esto no lo inventé yo, se lo escuché a Jera, así que estoy citando en este caso prácticamente a Jera, ciencias más sintéticas y hermenéuticas como son las ciencias de la historia, de la cultura y de la religión, completando así el uso de ciencias más analíticas y estructurales, por ejemplo, como las ciencias sociales. Luego, otra cosa importante, el arriba mencionado enraizamiento de todas esas mediaciones científicas en un conocimiento sapiencial y un discernimiento por connaturalidad afectiva que a su vez las confirma y por último un distanciamiento crítico del método marxista de análisis social y de las estrategias de lucha de clases propias del marxismo con las categorías de comprensión que la corresponden. Estimo que las aportaciones de esta corriente argentina no es solo argentina, Metol Ferreira uruguayo, Jacón Allende chileno, Monseñor Terán es ecuatoriano, pero prevalentemente argentina enriquecieron a la teología de la liberación en su conjunto así como otras corrientes contribuyeron a que la teología argentina no cayera en riesgo en cierto culturalismo o romanticismo populista al reconocer no solamente el conflicto sino también el hecho de la lucha de clases con todo sin considerarlo que es lo que critica la congregación para la doctrina de la fe principio hermenéutico determinante de la comprensión de la sociedad y de la historia. las instrucciones de la congregación para la doctrina de la fe del 84 y el 86 ayudaron a prevenir posiciones extremas no seguidas por la mayoría de los teólogos de la liberación por el contrario el mismo Juan Pablo II en su mensaje del 9 de abril de 1986 a los obispos de Brasil le dio reconocimiento eclesial no sólo como oportuna sino como útil y necesaria y como etapa nueva en la reflexión teológica y social de la iglesia si sigue la línea de la reflexión social de la iglesia es decir la doctrina social. El segundo encuentro del Escorial en 1992 a los 20 años del primero del cual yo ya había participado en el 72 fue para mí una prueba palpable de dicha fundación mutua entre la vertiente principal de la teología de la liberación y la argentina. Bueno y allí simplemente digo muchas de las ponencias la de Pedro Trigo la de Diego Rarrázova la de Antiguo González la de Víctor Codina rescataban el tema de la religión popular de la sabiduría popular del nuevo imaginario colectivo es decir cultural es decir que un acercamiento muy grande a la escuela argentina en una fecundación mutua. Y por último lo hago muy rápido porque veo que el tiempo pasa en 1996 con el padre Gali fuimos invitados a Schoenstatt a una reunión sobre el futuro de la teología en América Latina en la cual participaba la cúpula del CELAM y el que entonces era el prefecto de la doctrina de la fe el carnal Ratzinger y el arzobismo Bertone. ¿Y cuáles fueron los cuatro temas? Teología de la liberación doctrina social de la iglesia comunitarismo y teología de la cultura. Y yo pregunté ¿por qué esos temas? Y me dijeron creemos que son los más relevantes para América Latina en el tercer milenio. En la teología de América Latina fíjense que estaba teología de la liberación y fue Gutiérrez que lo expuso y teología de la cultura como otro nombre de teología del pueblo fue el padre Gali que lo expuso porque Gera no podía viajar por razones de salud. El de comunitarismo me lo pidieron a mí y el de doctrina social al padre peruano Ricardo Antonsich. Pero lo interesante además que cuando Gutiérrez habló de teología de la liberación luego el canal Ratzinger lo alabó mucho por su cristocentrismo y por su sentido de la gratuidad. Es decir que no era cierto que el canal Ratzinger estuviera contra Gutiérrez o la teología por lo menos de Gutiérrez. Bueno. Y por último otro testimonio la sede en lengua neerlandesa de la Universidad Católica de Lovaina planteó en el mismo año si había un cambio de paradigma en la teología de la liberación de un paradigma socioeconómico político a un paradigma sociocultural. Yo estuve invitado pero como antes lo había visto a Gutiérrez en Schoenstatt le pregunté y él me dijo no hubo un cambio de paradigma pero sí un cambio de acento. Es decir lo sociocultural aportado por la teología del pueblo era cada vez más reconocido lo mismo que la valorización de la universidad popular. Distintas generaciones en la teología del pueblo. Bueno ahí cuando el padre Gali presentó un libro mío de valorización cultura y teología por los años 90 él habla de distintas generaciones y dice la primera generación fue Lucio Geras Rafael Tello Justino Farrell de la Coepal. En la segunda me ponía a mí luego otros ponen también a Farrell aunque está en forma parte de la Coepal como era más joven y empezó a producir más tarde lo mismo que al padre Sudar de Rosario. La tercera generación estaría el mismo Gali pero al mismo tiempo Marcelo González que escribe sobre eso hasta 2010 el que ahora es arzobispo Víctor Fernández que trabajó mucho con el actual Papa Francisco en Aparecida Virginia Ascuy y gente del interior el mismo ya no solo de Buenos Aires el mismo Fernández que es de Río Cuarto Rosolino que hizo la tesis con el monseñor Forte cuando estaba allí en Nápoles Marcelo Trejo que hizo la tesis acá sobre la escuela argentina es decir ya generaciones donde entran mujeres entra gente del interior etcétera y yo creo que ahora hay una cuarta generación el mismo padre grande lo pondría yo allí que hizo su tesis sobre ese tema de gente que está haciendo tesis y tesinas sobre esa temática al menos en la Argentina bueno esto sería un poco para ver las generaciones que se van sucediendo y allí hay tres cosas que yo quisiera rescatar antes de terminar y hacer la lucha al Papa Francisco primero no es porque esté acá presente el Padre Gali pero yo creo que su tesis doctoral sobre el pueblo de Dios y los pueblos de la tierra es una obra maestra de eclesiología lamentablemente no ha sido publicada en su totalidad fíjense que el tema el pueblo de Dios y los pueblos de la tierra usando las mismas palabras la usa el Papa Francisco en Evangelii Gaudium pero él realmente hace un primer tomo que hace toda una historia entera después del concilio todo lo que se escribió sobre ese tema en Europa en América Latina ya eso sería una tesis y la segunda parte especulativa usando sobre todo la mediación especulativa de Santo Tomás de Aquino y de Hegel ilumina muchísimo la teología la eclesiología sistemática de tal manera que realmente pienso yo que allí hay una riqueza muy grande en cuanto él toma como categorías centrales catolicidad misión encarnación e intercambio y luego hace un interjuego con conjunciones y preposiciones y pueblo de Dios y los pueblos de para entre desde es decir en último término la iglesia es pueblo de pueblos y el tema de la cultura que von Balthasar decía que era algo extrínseco Gali muestra que es intrínseco a la eclesiología y yo creo que después de eclesia inoceania de Juan Pablo II y de Evangelii Gaudium no se le puede dudar es decir que realmente las culturas de los pueblos en las cuales se incultura el evangelio es un momento eclesiológico intrínseco probablemente no solo eclesiológico y no algo puramente extrínseco cuando von Balthasar se plantea ese tema va a decir que no que es extrínseco entonces parece que hay elementos realmente muy importantes por otro lado nuevas reflexiones sobre el pueblo y la cultura porque la teología argentina del pueblo así como la teología de liberación y la doctrina social de la iglesia siguen el método ver juzgar obrar por lo tanto no pueden decir lo mismo en el 2014 que decían en el 68 y entonces también viene acá toda una reflexión teológica sobre el tema del neocomunitarismo de base sobre todo en América Latina que se da a nivel religioso pero también a nivel social cultural económico muy importante político etcétera que ahora simplemente lo cito y la entonces el uso de la tema del neocomunitarismo y el valor de la sociedad civil como distinta del Estado y del mercado donde aparece allí el pueblo y la necesidad entonces de darle lugar propio la filósofa española Adela Cortina dice buscan intereses universalizables cuando las madres de Plaza de Mayo daban la vuelta alrededor de la pirámide de Mayo en la Plaza de Mayo todo es de Mayo porque era alusión al 25 de Mayo ellas buscaban conocer qué había pasado con sus hijos pero es un interés universalizable no es meramente un interés privado o cuando se hace una marcha contra la corrupción o contra la impunidad por ejemplo en Catamarca en Argentina que se había asesinado a una niña y probablemente también violado bueno y entonces la gente sale a la calle con una la hermana que era directora del colegio bueno esas marchas de silencio por María Soledad que era esa niña esa jovencita aunque querían saber que había pasado y que no fuera impune pero es un interés universal que no haya impunidad entonces es algo distinto y por eso se habla de un nuevo modo de hacer política desde la sociedad civil porque se está buscando interés del bien común de toda la sociedad universal cuando se lucha para la justicia contra la impunidad en favor de los espacios verdes etcétera bueno eso que en Europa se daban esos movimientos también se dieron distintas partes en América Latina y eso es también lo que ahora el pueblo en América Latina lo mismo las etnias que buscan que se le reconozca su dignidad por ejemplo en Bolivia en Ecuador etcétera bueno los sin tierra en Brasil todo eso es también son los pueblos latinoamericanos y que desde las bases están pidiendo un acompañamiento pastoral y teológico y por último la revalorización cada vez mayor como yo les decía de paso el tema de la piedad popular donde se ha visto que no es solo piedad no es solo religiosidad es piedad y hay fe eso ya lo ponía Pablo VI en Evangelio enunciando pero luego como espiritualidad Gustavo Gutiérrez tiene un libro hermoso Beber del propio pozo que es Beber de la propia virtudidad del pueblo donde habla del ejercicio popular comunitario de las virtudes teologales al fin y al cabo la iglesia es comunidad y es pueblo de Dios y sobre todo los pobres en América Latina luego el padre Seibor como yo le citaba de paso acuña mística popular porque realmente hay una actitud contemplativa en muchos sino en todos hay como yo digo focos de conciencia y los demás se reconocen ese foco de conciencia yo podría decir en el barrio donde yo trabajo o trabajaba porque ahora como voy a estar en la chivilta católica a lo mejor no seguiré trabajando en ese barrio pero hay gente uno dice que donde realmente hay una profundidad religiosa contemplativa y aún mística que están no todos pero se reconocen en esas personas como focos de conciencia que de alguna manera son como levadura en la masa y le dan el tono a los demás que a lo mejor no tienen tanta profundidad espiritual pero son tienen fe bueno entonces esa revalorización de la piedad popular hasta la espiritual y mística popular me parece un tema también importante último y para terminar quería yo señalar que no poco de estos elementos han sido propuestos en nivel universal ahora por el Papa Francisco baste con leer Evangelii Gaudium y ahí yo toco en ese artículo que he escrito en la chivilta algunos puntos que quiero solamente ahora nombrar después los que quieran profundizar pueden leer el artículo entonces haciendo propaganda al Padre Esparado muy bien primero la valorización del pueblo fiel de Dios el tema pueblo fiel es muy vergoglio siempre habló del pueblo fiel tanto cuando era jesuita bueno sigue siendo jesuita pero cuando era solo un sacerdote jesuita luego como obispo auxiliar como arzobispo y ahora como Papa el pueblo fiel de Dios en su relación con como decía antes con los pueblos de la tierra comprendiendo a los pueblos nación desde sus culturas y dando un lugar privilegiado a los pobres segundo el reconocer la piedad popular de esos pueblos como ya evangelizados como evangelizadora el mismo documento de Puebla de Puebla dice los pueblos por su piedad popular se evangelizan a sí mismos a través de dar testimonio en las generaciones aunque cada generación tenga que responder a desafíos distintos eso lo toma explícitamente cita Puebla y la desarrolla y la profundiza porque todos estos temas yo encuentro muchos de ellos que el Papa no solo los toma sino que los profundiza desarrolla y profundiza en Evangelio y Gaudium y bueno y acá el tema este hasta la la mística popular y tercero de eso se habla poco las cuatro prioridades que él señala que ya estaban en un discurso a los jesuitas como provincial luego lo retoma como al sublimo de Buenos Aires en el 2010 cuando habla del bicentenario y ahora aparece a nivel universal y que tiene mucha relación con la teología del pueblo y bueno después no voy a decir el origen pero ya me lo pregunta porque el origen es interesante viene de la historia argentina que son perdón la que yo creo que es la principal la prioridad del tiempo sobre el espacio ya al principio no había entendido qué quiere decir pero en el 2010 cuando lo expone dice es prioritario iniciar procesos en el tiempo sobre ocupar espacios de poder lo que está haciendo él ahora está iniciando procesos y en los procesos entran también otros es decir no es solamente uno sino que se enriquecen en el diálogo prioridad del tiempo sobre el espacio segundo de la unidad sobre el conflicto pero sin olvidar que hay conflictos y entonces asumirlos y resolverlos en una síntesis superior ahí entra Giorgiano Guardini acuérdense que él iba a hacer su tesis doctoral sobre todo sobre Guardini pero sobre todo sobre Der Gegensatz ese libro de Guardini que es una dialéctica no hegeliana no marxista pero histórica y concreta y que ayuda mucho no solamente para construir un pueblo sino también para conducirlo los conductores los políticos los pastores después la tercera del todo sobre las partes y la suma de las partes es decir que más del todo que la suma de las partes lo aplica por ejemplo cuando habla de la cultura que cuando hay una cultura evangelizada resiste mucho más al secularismo que la suma de personas porque ya hay algo que es un todo de alguna manera y por último el de la realidad sobre la idea bueno muchas gracias aplausos